¡Eeeeh! ¡Muchas, amigos! ¡Muchas! ¡Muchas! Eso, compadre, hay lo más que un par de gorridos un par de gorridos como yo que me acaban de dejar y me dan la chica, compadre ¡Muchas, compadre! ¡Muchas! 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 ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Muchas! ¡Muchas! Que merezca un sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el vida ¿Qué te asumirás, tu licenciado? Yo no sé si para herirme Si lo hiciste, ya me dirás Yo si lo hice, de verdad Mientras no salías de mi alma Otra mamacita, sí va metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y de verdad Me voy a interesar Aunque no me tomará Pero tú también, si no hay algo Tienes que me vas a dar Me voy a dar un paso de poder Y hay que vivir de los ciudades Si otros güeyes ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar ¡Voy a decir que te invito! ¡No! 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 ¡No!